¿Qué onda amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Les hablo su amigo el Roger, una vez más aquí con ustedes. Ya tenía tiempo que no les hacía un video. Entonces, mucha gente me está pidiendo videos diferentes, videos relacionados con la admisión de los hospitales, mi experiencia que tuve yo en el examen, cómo me la pasé. Y de hecho sí les tengo preparado un video, les tengo preparado un video bien chido. Bueno, no tan chido, pero les tengo un video preparado. Este video consta de lo que hice después de mi viaje y pues es más que nada escotorreo, vacilada, está padre. Pero yo te voy a decir más o menos qué es lo que viene en el examen, cómo me sentí, mi experiencia dentro del examen y ese tipo de cosas. Entonces, antes de todo esto quiero terminar con esto que es pues la serie de preguntas en AM que vengo haciendo desde hace tiempo, ya un mes. Y quiero darle un fin por fin a todo esto. Consta de cuatro videos más que voy a realizar con todo esto. Y la verdad es que muchachos, yo creo que es muy importante que ustedes se pongan una meta siempre. Y esa meta es si ustedes quieren llegar a ser médicos especialistas, tienen que llegar a esa meta. Y cómo lo van a lograr, pues estudiando. Recuerden que el material que les voy a proporcionar es un material sumamente de apoyo para ustedes. Si bien no está contestado correctamente, les va a funcionar a ustedes de apoyo para que más o menos vean las preguntas que pueden llegar a venir. Algunas que otras preguntas, no todas, sí vinieron así parecidas en el examen, sobre todo preeclampsia, síndrome de health, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, Hashimoto y preparación superrenal congénita. Y también vino un poquito sobre, así, de que estamos viendo nuestros temas, de una sola pregunta de triada de BEC, de infecto y creo que eso ya todo. Como tal, no es todo, porque vienen muchas preguntas nuevas. Inclusive, también voy a hablar de eso. Varias personas dicen que el examen fue muy diferente al del año pasado. Entonces, creo que aumentó la dificultad. No sé cómo estuvo más o menos ahí el asunto, pero, de todas formas, vamos a hacer este video rápido para que ustedes tengan a la mano al menos estas 25 preguntas de esta sección que se llama Neumología. Como ustedes saben, la dinámica, vamos a ir checando esto. Vamos a ir retomando estos temas y cada pregunta de forma rápida para que a ustedes también no se les haga eterno todo esto, ¿sale? Entonces, vamos a darle, digamos, contando, como siempre. Uno, dos, tres. Ok. Ya estamos aquí. Muy bien. Una mujer de 30 años de edad sin antecedentes de importancia desde hace un mes presenta disnea de grandes y medios esfuerzos. ¡Ay, cabrón! Ahí está. Ok. Dice que... Tiene unos infiltrados periféricos alveolares, opacidades nodulares, tomografía, pérdida de volumen ovular inferior, mesotelioma, carcinoma broncogeno, neumonia interstitial idiopática, tuberculosis. Así es. Bueno, pues... Como ustedes saben, yo no soy un experto en esto. Pero... De hecho, ya ni siquiera debería estar haciendo estos videos. O sea, ya. Porque ya pasó de nada. Pero, como les digo, o sea, esto queda para la posperidad. Posperidad. La posteridad. Discúlpeme por mi pendejez. Ah, bueno, pues vamos a poner... No sé. ¿Se me antoja poner mesotelioma? La neta no sé qué chingados. Inclusive puede ser una neumonia interstitial idiopática. Pero no sé. Al 100%. Entonces voy a poner mesotelioma. Nomás porque me llamó así la atención, ¿no? Ok. Mujer de 45 años hospitalizada con diagnóstico de POC. Vamos a darle un protagonista de larga duración. ¡Ay, cabrón! No sé, cabrón. Por moterol. Terbutalina. El bromodo de hiperatropio no. Este no es un vetado sabonista. Así que vamos a descartar ese. Pero voy... Yo creo que va a ser entre terbutalina y por moterol. No recuerdo, la verdad. No recuerdo. No. Pero voy a ponerle de todas formas, este... Por moterol. Mmm, chingue su madre. Me llaman mucho la atención estos dos. Aquí sería una moneda al aire porque realmente no sabré decirles bien, pero... Los dos. Los dos son los protagonistas, pero no sé cuál es el de corte y larga duración. Así que... Aquí es muy importante que diferenciemos estos. Ustedes no sean como yo, chavos. Que nomás andan poniendo sus pinches preguntas. Nomás ahí se va. Como moterol y terbutalina. Ustedes no sean como yo. Ustedes estudian. Vamos a dejarle terbutalina. Puede ser también esta. No sé. Estoy dudando. Estoy dudando muchísimo. Dejarle las dos. O sea, no, no se crean. Vamos. Hombre de 71 años de edad con diagnóstico desde hace 10 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tiene hipertensión pulmonar desde hace 5 años. Actualmente en tratamiento rehabilitatorio y seguimiento. Es necesario realizar el siguiente estudio para evaluar la gravedad y avance de la obstrucción pulmonar en el paciente. Ok, vienen varias opciones ahí. Yo me iría, muchachos, chavos, chavos, por una espirometría, ¿no? Pero, discúlpenme, tengo ya alergia. Estaba buscando unos papeles y me llené de polvo y... Ah, fuck it. Esta madre. Bueno. Voy a poner espirometría. Bueno. No sé, la verdad. Estoy dudando muchísimo. Espirometría. Desencadenamiento. Una que... Disculpenme. Ya me agarró un ataque. Chingue su madre que sea. Hombre de 45 años de edad. Ingeniero. Profesión. No, por favor. Fuck. El video ya se está arruinando, compañero. No puede ser posible. Pinche vato con intoxicación con berilio. ¿Qué le vamos a dar? Estoy entre corticosteroides y broncodilatadores. No puede ser. Ah, ¿dónde está mi rollo? No puedo dejar esto así. No puedo. Ayúdame, Jesús. Disculpenme, muchachos. Disculpenme. No puedo. Corticosteroides. Chingue su madre. Hombre de 71 años de edad. Con diagnóstico desde hace 10 años. Con enfermedad pulmonar o subptiva crónica. ¿Qué? ¿Qué? Ya lo vimos, ¿no? No voy a cambiar opinión. Bueno, sí. Bueno, si no es una es otra. La verdad no hay pedo. O sea, vamos. Vamos viendo. O sea, si estamos mal en una. Posiblemente vamos a estar mal en otra. Y así. Digo, o sea, ni pedo. ¿Ya le dio en esta? No puede ser. Maldito sea. Maldito sea. Discúlpenme. Y luego lo malo es que me mormo y empiezo a hablar así. Y la neta, esto la caga bien cabrón. Pero bueno. Lo voy a salir en el moco. Voy a poner. Neumonía. Pues que. Ah, chinga. Voy a poner este. Porque está como que me especificó. Puede ser. Qué vergüenza, amigos. A ver. Este de POC. Lo vamos a regresar con cuánto. No puede ser, amigos. Me tengo que sonar. Pero antes tengo que poner a la respuesta correcta. Yo creo que va a ser esta. Siguiente. Ok. Ok. Una disculpa. Usé un rollo completo para sonarme. Como ven. Desperdicio de mi machín. ¿Ya leyeron esto? Vamos a poner esta. O esta. No puede ser. Ah. Yo creo que con esta va a estar suficiente. Con las dos, así. Recuerden que aquí no vayan a aprender. Vienen a ver. Gracias. Vienen a ver cómo. ¿Cómo le hago el güey? Hombre de 30 años de edad con diagnóstico de asma. Chinga. Esto es fácil. Mujer de 76 años. Compatible con troboembolia. Hijo de su puta madre. ¿Cuál será el tratamiento indicado aquí en esta vieja? Embolectomía. Chinga su madre. Así. Ah, no mames, güey. Me está diciendo que como. Que ordene según la imagen. Y no me ponen imágenes. ¿Ven cómo? ¿Ven cómo me caga plataforma? ¿Verdad? O sea, güey. ¿Cómo chingados voy a saber? El orden correcto de esta estupidez, güey. Si no puedo ver la imagen. Ojalá que no venga así en el pinche nán. Chinga su madre a que sea, güey. No sabemos. 62 años. Con EPOC. El hallazgo fisiopatológico más común es. Disfrútenme por los mocos. Hipercarnia. Fisiopatólogo no sé. Me suena mucho este. Pero también este. Lugo siempre dice que pongamos el más. El más largo. Así que chingue su madre. Qué pedo. Infiltrados. Puro pinche filtrado, güey. Y opacidades. Y nodulares. Y chingada, güey. Puedes mamadas. Chingada, güey. Para que vengan dos pinches preguntas de nuevo en el puto examen, eh. Esto es el pedo más grande de todos. Que de cada puta especialidad te puede venir una o dos preguntas. Y si sacas mal una, ya tienes el 50% de esa especialidad chingada. O sea, tienes que sacarlas bien, güey. Porque eso cuenta mucho. Si de mato vienen dos y sacaste mal las dos, es cero. Si sacaste mal una, es 50. Y eso ya te afecta un putero. Aquí lo que voy a hacer es algo muy sabio. Que es escoger la respuesta más correcta. La respuesta que tenga que ver más con este cuadro clínico. Así que, yo creo que como es una mujer. Mi edisnea. Tíneos infiltrados. Discúlpeme. No sé, muchachos. Yo creo que podría ser. Iniciarse. Iniciarse los antibióticos. Así de fácil. Este, qué pedo. Discúlpeme. Ya volví. Ya volví. Entonces, ¿qué? ¿Ya saben cuál es? Mesotelioma, güey. Ah, sí, eh. No sé, güey. Las dos. Voy a dejar ese. Mujer de 76 años. ¿Y qué? Esto ya. Ya lo habíamos visto, güey. ¿Ven cómo se repiten las preguntas? O sea, la neta es que. Está bien estos simuladores. Pero se repiten preguntas. Yo les recomiendo, chavos. Que si van a comprar un simulador. O bueno, más bien. Rentarlo, pues. Porque te lo quitan. Se compra en el DCTO. Porque el DCTO. Viene un poquito diferente. O sea, ustedes ya conocen. ¿Cómo es el simulador de este pinche? Este. De plataforma. PlataformaNAR. Y créanme que es lo mismo. De Produmet. A plataforma. Así que yo. Les recomiendo, chavos. Que. Se compren el DCTO. Porque, pues. Usted ya está viendo aquí. Qué pedo, ¿no? Ah. Y aquí. No sé tampoco. Creo que. Voy a ponerlo más. Así. Ahora ahí se va. No sé. Ah. Disculpenme. Acabo de chingarme. Unas flautas flores. Unas flautas así como este bueno. Y locas. Ok. A ver. Disnea. Todos. 63 años. Y nos dan una imagen ahí bien bonita. Bien. Bien bonita. Supuestamente. Que se alcanza a apreciar el corazón. Así. Y unos infiltrados aquí. No sé, güey. O sea. Timoma puede ser. Puede ser. Digo. Todo puede ser aquí. Hombre de 42 años de edad. Hospitalizado. Por presentar un ramo pleural restrictivo. Se colocó sonda endopleural. Evacuadora. Presentando mejoría. Importante. Genial. Ah. 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 Pinchas de pellitos así, güey. Como si un médico general se encarga de hacer esta pendejada, güey. Chingada, güey. Mamadas, ¿no? O sea. Deben preguntar cosas más enfocadas a un médico general, güey. O sea. Hasta me hacen dudar, güey. Que no es mi respuesta. Otra vez. La mujer del pinche tromboembolia pulmonar. No voy a cambiar de opinión. Bueno, sí. Ah. Para ver si estaba bien o estaba mal. Vamos a ver. Ah. 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 Otra vez. Se me hace que se volvió a repetir la misma pinche pregunta. Ah. Chavos. ¿Qué puedo hacer? Les digo que no tienen ni idea ya estos hijos de su puta madre. Mujer de 55 años. Ah, mira. Se encontraba incendiándose. Está quemada. Una desviación de curva. Hemoglobina a la derecha. No sé. Vamos a ir a afinar la hemoglobina. Ustedes confíen, chavos. Échale. No hay pedo. O sea. Creo que es la misma. La misma mujer que se está muriendo. Pero. Está preguntando el mecanismo, ¿no? Entonces yo creo que es una lesión celular directa. De verdad que no sé, güey. O sea. Son las mismas pinches. Este. Respuestas, güey. Para una pinche pregunta diferente. ¿Cómo ves? Ahora sí. Ya me pusiste la imagen de tórax. Pues puta madre. Después de que me quise te chingar, ¿no? Vendío, puta. Ok. Disculpenme, amigos. Hoy ando súper mega asqueroso. Eructando y mojiento. Ya no voy a hacer videos. Y voy a estar así, neta. Esto está de pinche primaria, la verdad. Ni siquiera me dediqué a contestarlo. Venga, su madre. No, sí, de primaria. 44, cabrón. Neumonía intersticial idiopática. Joder. Es que está mal. En los 60 años con infiltrados periféricos alveolares y opacidades nodulares. Hay una pérdida del volumen lobular inferior. Pues ahí está la plancha explicación. Si quieren leerlo, lo leen. Que tienen más tiempo ustedes. Yo que ya no tengo tiempo, pues no. O sea, chingada. Ok. Yo también lo estoy leyendo, ¿eh? Las opacidades subpleurales es bilateral. Aspecto de vidrio es menilado. Ok. Ok. Gracias. Entonces, mesotelioma no tiene que haber fibrosis pulmonaria para te chinga tu madre. Ah, y era formoterol, güey. ¿Sí vieron, chavos? ¿Cómo dudé de mí mismo? Pues ahí está la puta respuesta de mierda. Porque el puto formoterol es el de... ¿Qué será para pinche vida de mí mismo? ¿Qué es la espirometría forzada para el paciente? Ah, bueno. Y aquí estábamos bien. La espirometría forzada para el paciente. Pues ahí está, ¿no? Chéquenlo por qué chingados es una espirometría forzada. ¿Muscarínicos? Ah, cabrón, güey. Entonces, los receptores muscarínicos se van a encargar de la exacerbación del asma. No se les olvide, ¿eh? Aquí tenemos la explicación por qué chingados. Por medio de la liberación de acetilcolina. Gracias, mierda. Ok, el tratamiento de hombre de 45 años. Corticosteroides. Claro. Esto, chavos, se lo tienen que saber. Porque si no se lo saben, ¿cuándo van a curar a una persona con veriliosis? ¿Cuándo? Esto ya. Y aquí, por dudar de nosotros mismos, fíjense, la misma pinche pregunta se respondió tres veces, ¿eh? La transforma NAM no recomendada se queda sin ideas cuando estamos viendo preguntas de subespecialidades, güey. Como aquí, o sea, ya se repitió la misma tres veces. ¿Tú crees que esto está bien? Eso nos habla de que no tienen un banco de preguntas tan amplios. Qué pinches miserables. Y por lo que cobran. Bueno, pues aquí ya ustedes chequenle por qué es una fibrosis pulmonar, ¿no? Patrón de panal de abeja. En ningún momento nos mencionó ese puto patrón de panal de abeja, pero bueno, está bien. Y esta la tinamos después de chiripa, ¿eh? Indicación del paciente. 55 milímetros de mercurio. Bien. Vientos. Vientos. ¿Esto qué, güey? O sea, tenemos que vacunarlo, güey. Órale, está bien. No voy a decir nada. No voy a hacer una objeción. Está perfecto. Vamos a vacunarlo. No hay problema. Yo ya había pensado que también tenemos que vacunarlo, pero pues a veces no. Pues dudamos como es una respuesta que no esperábamos encontrar o que no esperábamos así como que fuera correcta. Pues bueno. Ahí ya les dejé esa parte para que lo checaran, ¿eh? ¿Sale? Ahí está. Es que esta pregunta sí que estuvo medio difícil, ¿eh? ¿Ok? Ah, se volvió a repetir esta babosada. Ya lo va a pasar rápido. Y pues con razón patinamos. Toda la pusimos en bolectomía. Discúlpenme, amigos. Ah, qué falta de respeto de esta pinche gente ambulante que vende tamales y todo el desvergue. No mames, güey. O sea, qué falta de respeto. Estoy grabando, güey. Estoy grabando y estos cabrones vendiendo sus putos pinches tamales de los tres para sobrevivir. ¡Ve a ir, cabrón! Arreglando mis videos del Roger. ¿Cómo ves? ¿Ya checaron por qué estamos mal? Ahí les dejo la puta pinche respuesta. No me importa, la gente. Luego lo veo. Con razón sacamos 44 porque pusimos mal esa como tres veces y así, ¿no? Bueno, esta sacamos bien de menos. Reducción del volumen expirado máximo en el primer segundo. Bueno, creo que es en la espirometría, ¿no? Así que, pues ahí está. No nos importa. Lo checan, chavos. Lo checan. Y... Ah, no era antibióticos. Era cortico esteroides. Pues ya, ni modo. Es de inicial. Está bien. Discúlpenme. Tengo una mierda que se llama enfermedad de reflujo gastoesofágico y con una puta bacteria de mierda que no me ha erradicado y que, pues... Ahí ando sufriendo. Neumonía intersticial. Ah, esta sí. La tenemos bien. ¿Por qué? A ver. Ok. Pues ahí está, chavos. Usted ya... Ya sabe. Lo leen si quieren. Y otra vez la... Que sacamos mal chingados. Vámonos. Patrón obstructivo reversible. Claro. Claro. Esta está facilísima. Son las diferencias. Obviamente. Ya, pues lo checan, ¿no, chavos? Está súper sencillo. Ojalá que vengan así de sencillo. Medicina familiar. Ok. Ah, un zancudo. Discúlpenme. Y, bueno, de este paciente que nos da... Ah, mira, es ir a un timoma, ¿no? Somos unos pinches neumólogos. Cuasi neumólogos. Casi neumólogos porque sacamos 44%. Pero porque contestamos mal la que se repitió como mil veces, güey. ¿Están conscientes de eso? ¿Están de acuerdo? Pues ahí está, ¿no? Se checan por qué chingados es un puto timoma. Yo no voy a quedarme aquí a explicarles. Ya les dije. Y yo, la gente está guita que porque doy explicaciones que bien pendejas. Pues si no te gusta, güey, pues lee el pinche aquí de explicación, cabrón. Dale pausa y léelo. 100 de volumen para quitarle el pinche tubo en lo peoral. Ahí está la explicación. Se lo checan. Y... Otra vez que estamos mal en las que se repiten. Y bueno, es que otra que se repite que estamos bien. Y mayor afinidad a hemoglobina. Ya sé, ya que íbamos a... Y se la iba a poner, pero pues me equivoqué. La puse acá. ¿Ven cómo se repite esta mierda? O sea, creo que este video está todo repetido como dos a tres veces, güey. Es una mierda este video. Pero ya. Lo bueno es que ya se acabó, muchachos. Ya vamos en la última. Listo. Muchísimas gracias por ver el video, muchachos. Fue súper rapidísimo, sí. Porque la neta, estos videos ya valen pura verga. Porque nos damos cuenta que las preguntas se repiten, se repiten, se repiten y se repiten. Entonces no vale la pena estar ahí viendo la explicación. Con un simple y sencillo hecho que ustedes vean el video una vez. Chequen las preguntas y las anoten en un cuadernito. Para que no estén viendo mis videos, pues pueden ver ustedes en su casa. Simple y sencillamente así. Y llanamente. Porque la verdad se repite, se repite, se repite todo este pinche desvergue de las preguntas. Y bueno, en conclusión, no vale verga nomás esto. No vale verga nomás. Pinche plataforma en arm, vale verga siempre. Porque ya no es la primera vez que nos avienta este pinche desvergue. O sea, en algunas especialidades como ginecología, en pediatría, sí variaban. Pero ya nos dimos cuenta que en las subespecialidades como neumo, cardio y en otras como, no sé, güey. En efecto, no sé, se repite un chingo. Y aquí creo que neumo ha sido la que más se ha repetido, güey. O sea, tuvimos una pregunta que se repitió tres veces, güey. De la verga. Bueno, entonces, muchísimas gracias por ver el video. No me faltan dos que tres videos por subirles. Para terminar esto, lo que es preguntas en arm con el Dr. Roger. Y bueno, pues, después de esto, les voy a comentar el rumbo que va a tomar el canal para seguir haciendo más proyectos. Quedan pendiente más videos. Suscríbanse a mi canal. No duden en comentar ahí alguna estupidez, en criticarme. Si ya estás suscrito, puedes criticar lo que tú quieras y decir que soy un idiota. Pero si no te has suscrito, no tienes ningún derecho, güey. Y ábrete la verga. Por favor, para, güey. Si ya te suscribiste, güey, bienvenido. Bienvenido a mi comunidad, cabrón. Bueno, pues, sin más que decir. Muchas gracias.